Después de que grabo ese video, me voy al gimnasio, trato de... Bueno, tengo un reto que lo empecé con hace un año, en donde trato de concientizar a los gamers de que cuiden su físico, de no estar todo el día ahí nada más. Sentado, practiquen un deporte. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro NG en Latinoamérica. ¿Y vieron a quién logramos entrevistar? Pues sí, nada más y nada menos que Al Capone. Estamos ahora directo de nuestros estudios, en donde les estamos preparando muchísimas novedades y sorpresas que se vienen por ahí. Y ahora los dejo con mucho más de la entrevista. ¿Y cómo fue que terminaste yendo para el lado profesional? Cuéntanos un poco. Pues yo creo que la vida fue avanzando, seguía jugando hasta la secundaria y eso. Después, obviamente, vas creciendo y tienes otros intereses y me alejé un poquito. Pero ya a finales de mi carrera, yo soy licenciado en psicología organizacional. Ah, mira. Pero independientemente de eso, regresé a jugar en la carrera. Y después me pegó la idea de subir videos, me empezó a interesar más la tecnología. Y en eso, pues, empecé con esto, empecé a subir videos. Y en eso dio un boom. Digo, yo tenía trabajo como cualquier persona normal. Lo que era un hobby y se transformó en tu profesión. Y tenía ese hobby y de repente se volvió tan demandante que se volvió la profesión. Y cuéntame un poco cómo es tu rutina. O sea, cuántas horas por día juegas, qué haces además de jugar. Te levantas y ya te vas a jugar. ¿Cómo funciona? Fíjate, bueno, mi día normal es me levanto a las 8 o 9 de la mañana, desayuno. Y en lo que se me baja la comida voy y checo tanto mi video anterior para ver comentarios, etc. Y preparo un video, yo subo dos videos diarios, o trato por lo menos. Después de que grabo ese video, me voy al gimnasio, trato de... Bueno, tengo un reto que le empecé a conversar hace un año. En donde trato de concientizar a los gamers de que cuiden su físico, ¿no? De no estar todo el día ahí nada más. Sentado. Exactamente. Practiquen un deporte. Exacto. Entonces, me voy al gimnasio, de ahí regreso, preparo el segundo video, voy por mis hijos a la escuela. Y de ahí trato de dedicar tiempo a la familia y empiezo a preparar el ice stream, ver qué voy a streamear, qué voy a hacer, cuántas horas voy a estar. Empezando a contactar a la gente que va a jugar conmigo, si voy a jugar algo así en grupo. Y prácticamente esa es mi rutina, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que estás jugando ahora? Ahorita, bueno, está el Overwatch que, bueno, afortunadamente llevo jugándolo desde el alfa del juego. O sea, llevo jugándolo desde hace muchísimo tiempo. Deja acerca de eso. Y para tus fans que te están viendo y que juegan Overwatch, ¿qué consejo de pro player les podrías dar? Híjole, para, bueno, el consejo es que no se desesperen. Aprender a cómo configurar tus controles, ¿ok? No querer hacer lo que hacen otros, sino tratar de agarrar tu estilo de juego. Poco a poco se irá desarrollando. ¿Les puedes mandar un saludo a tus fans? Claro que sí, saludos a toda mi racita, como les digo, de Latinoamérica. Les mando un beso y un gran saludo de todo corazón. Bueno, esa fue una entrevista en exclusiva para nosotros y manténganse conectados que se vienen mucho más entrevistas por ahí. Y qué buena entrevista, qué bueno es poder conocer un poco más de la rutina de los youtubers, qué es lo que les gusta, cómo empezaron y cómo es su día a día. Yo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Y ahora vamos a enterarnos de las últimas novedades relacionadas a las tarjetas gráficas de NVIDIA, que es uno de los temas que más nos gusta hablar a nosotros. Con ustedes, nuestro experto, Ziva. Ziva, ¿cómo estás? Hola a todos. Hoy me gustaría hablar un poco más de Anxel. Es nuestra herramienta de captura de imágenes profesional en tus juegos. Es como una cámara profesional ahí dentro. Normalmente cuando quieres sacar una imagen de tus juegos, aprietas el print screen y solo sacas lo que está en pantalla. Con Anxel tendrás libertad de control de tu cámara. Podrás llevarla a cualquier lugar, incluso sitios donde no puedes llegar en un juego normalmente. Y no solo eso, podrás hacer ajustes de iluminación, puedes aplicar filtros como los de Instagram. Y tienes más opciones de captura de imágenes. O sea, no solo una imagen simple en la resolución de tu monitor, pero también resoluciones altísimas. Puedes capturar imágenes en hasta 32 veces la resolución 4K. Y no solo eso, pero también imágenes en realidad virtual. O sea, aunque el juego no sea compatible con realidad virtual, pues tendrás esta opción. Y estas imágenes las puedes ver tanto con lentes de realidad virtual como el Oculus Rift o el HTC Vive. Y también en tu smartphone con un aplicativo de NVIDIA que ya está disponible en Play Store. Se llama NVIDIA VR Viewer. Lo puedes descargar, ya trae algunos ejemplos. Y la idea es que puedes compartir estas imágenes con tus amigos. Anxel ahora mismo ya está disponible en Mi Horse Edge Catalyst. Entonces, si tienes el juego, ya podrás apretar AUT F2 y ya puedes hacer los ajustes y sacar tus imágenes. Y muy pronto estará disponible también en The Witcher 3, The Witness y otros juegos más. Algo que hay que aclarar es que aunque lo hemos anunciado junto con las GTX de la serie 1000, NXEL es compatible con todas las GTX desde la serie 600. Entonces, para que más gente tenga acceso a esta herramienta y pueda capturar imágenes y compartir con sus amigos y todo esto. Entonces, gracias a todos y hasta la próxima. Zivert, muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy. Llegamos al final de nuestro programa. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y dejar en los comentarios los temas que les gustaría escuchar y ver en las siguientes ediciones. Yo los veo en el próximo programa. Chao. 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 Gracias.